¡Suscríbete al canal! 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 Y yo te amaré, te amaré por siempre, no te peines en la cama, que los viajantes llevan atrás a las palabras reales. Y yo te amaré, te amaré por siempre, no te amaré por siempre, no te amaré por siempre. Yo soy el campone de la mafia Yo soy el infidio de la vida mamá Yo soy mis tronzo, mi verdad Que es un filo de Troya Y Venecia, 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 Venecia Como dice Chacha Tengo preparado, tengo las paletas Vamos juntos hasta Italia Quiero contarte un que llene a raya Pasaremos en la mafia Nos faltaremos en pantalla Vamos juntos hasta Italia Quiero contarte un que llene a gana Pasaremos en la mafia Nos faltaremos en la praia Que ahora vamos en serio Oca Y estamos donde es fácil el club en donde viene Que es un filo de la mafia Y nos faltaremos en la mafia Cuando arribo a la guardia Chile Que son el capone de la mafia No va a ser y te espacolamos La mafia La facha La facha La facha La facha ¡Gracias! ¡Gracias!